El trabajador que trabaja en esa pizzería trabaja 8 horas diarias, durante 5 días a la semana se trabaja de lunes a viernes, entonces trabaja 800 horas mensuales. El salario de ese trabajador era, hasta la semana pasada, 5.200.000 bolívares fuertes mensuales, es decir, 0,86 dólares calculados al precio criminal.